Hola como están amigos de este canal, hoy aprenderemos a cazar 3 satélites con un solo plato, ya sea para que ustedes lo usen como FTA, SKS o IKS privado. Empezamos, lo primero que hacemos es encontrar nuestro norte, vamos a verificar al mismo tiempo los elementos necesarios para apuntar al primer satélite, en este caso al satélite Star One C2. Con un LNV Gardiner original, un plato de 85 centímetros, también de marca Gardiner, ahí pueden observar algunos chicotillos para utilizarlo con un disec o con mutador de señal, también de marca Gardiner, otros dos LNVs y unas caronas de aluminio que ustedes pueden reemplazarlos con el material que deseen. La cosa es fijar el segundo y tercer LNV a los costados del principal. De acuerdo, por otra parte tenemos ahí un decodificador, nosotros estamos usando el TSR-2900B que es muy bueno para apuntamientos satelitales, su control remoto y por supuesto un televisor aquí en nuestra terraza. Ahí podemos ver los tres satélites que apuntaremos con una sola antena. Empezamos entonces apuntando al norte al satélite Star One C2. El TP de apuntamiento que utilizaremos es el 11-050-27900 en polaridad vertical. Entonces procedemos a mover la antena levemente y sacar la señal correspondiente. Como pueden ver, moviendo tan solo un poco la antena tenemos una calidad de señal de entre 84 y 85% y una intensidad de señal de 86% con una antena de 85 centímetros. Para buscar señal de los otros satélites utilizaremos otro LNV hasta encontrar la señal. Luego que sepamos donde hay que ubicar nuestro LNV procederemos a fijar las caronas. Y el siguiente satélite a cazar será el 61B dobles o Amazonas aprovechando el mismo plato. En nuestro cielo, el satélite Amazonas queda más a la derecha del satélite Star One C2. Entonces si ubicamos el cinturón de Clark, ahí donde se encuentran geoposicionados los satélites, quedaría más o menos por allá. Entonces la señal entrará al plato por aquí y rebotará por este lado en forma de V o V chica para que fijemos ahí la carona, ¿de acuerdo? Ahora, con el transponder 10-728-28887 en la polaridad horizontal, empezaremos a buscar la señal del satélite Amazonas. Ahí encontramos la señal que buscamos, fíjense. Nuevamente colocamos el LNV, hacemos este movimiento leve y volvemos a encontrar la señal con muy buena calidad, superando los 70%. Fíjense. Ahora, para cazar el satélite ARSAT-2 que está a los 81 grados, se encuentra a la izquierda de nuestro plato ya apuntado. O sea, si ubicamos la cámara hacia nuestro cielo, sería más o menos por allá. Entonces la señal del 81 entraría por aquí y saldría por la izquierda de nuestro plato, mirando de frente. Es un rebote lo que hacemos, ¿no? Siempre contrario a donde queda ubicado el satélite a cazar. Para el ARSAT-2, trabajaremos con el TP-11679, 30.000 en la polaridad H. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos a mover suavemente nuestro LNV. Es un poco más difícil apuntar a este satélite, que quede bien claro eso, pero con paciencia se lo logra. El satélite está un poco más lejos que los otros dos, ¿de acuerdo? Prácticamente a más de 36.200 kilómetros de nuestra terraza. Y ahí pueden ver, miren, fíjense que logramos sacar la señal. Bueno, lo afinaremos al momento de colocar nuestras caronas. Procedemos a poner nuestra primer carona y fíjense, la señal supera los 70% de calidad. Buenísimo para nuestro cometido. Aquí a la izquierda, pueden ver la carona con nuestro tercer LNV apuntando al ARSAT-2. Hay una pequeña fluctuación de calidad, pero está muy aceptable, ya que arriba de los 30% de calidad, ustedes pueden ver los canales sin ningún problema. Y nuestras caronas quedarían así. Fíjense, a la izquierda, el satélite ARSAT-2, al medio, el Star-1-C-2, y a la derecha, el Amazonas. Con un solo plato. Este plato nosotros lo vendemos aquí en nuestra tienda de la ciudad de La Paz, Bolivia. Y por supuesto, los demás accesorios también. Bien, lo que pueden ver a continuación son los tres chicotillos de un metro de largo cada uno que van conectados a nuestro conmutador de señal, comúnmente llamado DSEC. Ustedes pueden poner al puerto que deseen. De acuerdo, en este caso nosotros estamos colocando el Amazonas al puerto 1, el Star-1-C-2 al puerto 3, y el ARSAT-2 al puerto 4. Ahora bajamos para hacer la búsqueda de canales de cada satélite capturado. Bueno, nos encontramos ahora en nuestra sala, y con los tepes de búsqueda que hicimos, tanto en Amazonas, Star-1 y ARSAT-2, vamos a hacer la búsqueda correspondiente. Pusimos solamente un tepe de búsqueda, ahí está. En el DSEC, recuerda, le pusimos el puerto 1, y hacemos la búsqueda de este satélite. Ahí terminó ya el escaneo del satélite Amazonas, le damos que sí. El siguiente satélite, el Star-1. Antes, volvemos atrás, configuración de antena, y nos vamos al Star-1. El puerto 3 es el correcto, y hacemos una búsqueda. Ahí también terminó de escanear los canales del Star-1, le damos que sí. Volvemos atrás, y nos vamos al ARSAT-2. Ahí pueden ver, está en el puerto 4, es correcto. Un poco fluctúa la señal, les dijimos que eso es porque el satélite está más lejos que los otros dos satélites anteriores. Hacemos de la misma manera una búsqueda de canales, y empieza la búsqueda. Aquí termina la búsqueda de canales del satélite ARSAT-2, 139 canales, le damos que sí, volvemos atrás, 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 nos vamos a editar canal, lista canal de TV, y ordenamos todos los satélites. Ordenar de la A a la Z. Lo guardamos, y volvemos atrás. Ahora nos vamos a la configuración de nuestro IKS privado, e ingresamos ahí, verificamos si el Wi-Fi está bien conectado, ahí tenemos la señal, y arriba dice conectado, volvemos atrás, y entramos a la configuración del cliente, y ahí ustedes pueden ver, tenemos cuatro señales, con tres satélites diferentes. El primero que hemos configurado es, es Star One C2, viene Amazonas con Conax, y el último es ARSAT-2, y dice abajo, el cliente está conectado. Bueno, volvemos atrás, para hacer la verificación correspondiente. Bueno, ahora les indicamos la promoción de los 10 dólares, los 70 bolivianos mensuales. Nos vamos a satélite, empezamos por Amazonas, y aquí ustedes pueden ver, por qué se dicen dos señales de Amazonas, o sea, Nagravisión y Conax, porque la mayoría de los canales que lleva este satélite, viene en encriptación Nagravisión, y en encriptación Conax. Muchas de las personas que logran piratear la señal, mediante dos antenas, SKS o mediante el IKS público, no lograrán sacar las señales de Amazonas en Conax, donde vienen muchos canales anexos, a los que ya están en Nagravisión. ¿De acuerdo? Entonces la promoción viene de Amazonas, en Nagra y Conax. Aquí, por ejemplo, vienen muchos canales peruanos que están en Conax, América Televisión, por ejemplo, ATV, hay muchos canales peruanos, hay otros canales de otros países que salen en Conax, o sea, es doble señal de Amazonas, Latina, por ejemplo, o Frecuencia Latina, como se llama, ahí Frecuencia Latina, y muchos otros canales que vienen en encriptación Conax, ¿de acuerdo? Panamericana y otros, ¿no? Entonces, la promoción viene con los canales de Nagra, Nagravisión y Conax, ¿de acuerdo? Por un lado. Canales bolivianos, en fin, toda la serie de canales que trae Amazonas, estamos aquí con más de 400 canales en Amazonas, todos en formato SD, ninguno en HD, que quede bien claro esto, pero la promoción al mismo tiempo trae el satélite, vamos a salir de esto y entramos a satélite, ARSAT 2, donde vienen muchos, muchos canales en alta definición. Probamos. Probamos algunos hacia el azar. Aquí otro. Y por supuesto, ya preparados para el Mundial 2018, muchos canales de deportes en alta definición. Más allá, es uniedad más, porque hay cinco, Elendia, elini, elino, Santos, y de la toda el béisbol. Cantacas anotadas, con esas del túnel 559. Imbalable. canales en alta definición totalmente estables con el mejor servidor del mercado a solo esta promoción a solo 70 bolivianos al mes y bueno para las personas que quieran solamente Conax ya saben sigue la promoción por 40 bolivianos al mes con más de 100 canales ninguno repetido a solo 40 bolivianos mensuales y para las personas que quieran también el servicio solamente del Star One C2 miren entramos al Star One C2 acá tenemos igual tienen ustedes como 200 canales o más de 200 canales tanto en HD y en formato SD este está a 56 bolivianos al mes o a 8 dólares y 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 así de esa manera hemos aprendido cómo apuntar a un satélite y sacar la señal de tres satélites para el sistema ICAE privado que nosotros le brindamos a usted y 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